¿Dónde pasaste el número del dueño de Rosa Negra? Ahora te lo paso. Silvina, ¿me pasaste el número del dueño de Rosa Negra, por favor? Jamás para mañana, es solo para mandarle un beso. Paguen, paguen, paguen. No, sería un placer, sería un placer que vayas a Rosa Negra. Te escuché, te escuché. Hace mucho que no voy. Es un divino el dueño, es un divino. Se coge muy bien. Dos dueños, son dos. Ah, son dos. Marchelo o Rosa Negra, elegí rápido, sí, va, va, sin pensar. Son uno capital y uno provincia. Sí, obviamente, me estás haciendo una descripción geográfica. No, no, son dos comidas diferentes. ¿A cuál irías, Babi? No, jugate. No, si quiero pasta, me voy a Marcelo. Ok. Y lo que pasa es que en Marcelo comes mucho. Abundante. ¿Y en Rosa Negra qué comes? En Rosa Negra lo que pedís. Salmoncito, capaz. No, un carpaccio de pulpo. Me gusta mucho el carpaccio con limón y pimienta. Se come súper bien. No, además, vos sabés que yo tengo cariño ahí porque es mi barrio. Yo me crié en Espeleta, que es la segunda para el Ardor Rocha, al 900. Así que yo en esa calle donde está la Rosa Negra tomaba el colectivo para ir a la escuela. En Ardor Rocha. Claro, que todavía no estaba la avenida de la Unidad Nacional. Claro, qué divina esa zona. No había 4x4. Era el 407, creo, en ese tiempo, ¿no? O 707. El 707. 707. Uno azul. Uno azul. Había una deuda que se tomaba el bondi. Claro, para ir a la escuela. Tenía distintos carteles. Claro, uno a Bulón, otro a Villadelina. Venía por Ardor Rocha, agarraba la Unidad Santa Fe, que después se transformaba en Centenario. Yo me bajaba en Centenario el 9 de Julio para ir a la escuela. Mirá vos. ¿A qué escuela ibas? Al Nacional de San Isidro, Colegio del Estado. Yo fui al Comercial. Te voy a contar algo. ¿Viste contra todos los pronósticos? ¡Qué sorpresa! Era el clásico. El Nacional y el Comercial iban los mejores promedios de otro colegio. Ah, mirá. Exacto. Eran colegios... Había que rendir examen de ingresos. Exacto. Es que Pláger es medio de familia de Bocho. Hoy me estuve enterando. Bueno, pero él está metido en el bocadillo. Y yo también. Pero para vos, ¿no es el Norte también, Leo? Claro, yo vivía en Olivos. Ah, mirá. Y en esa época se decía que los dos colegios de San Isidro eran los mejores colegios de la zona. Ah, mirá vos. Era como en aquel tiempo el Nacional de Buenos Aires, pero de la zona norte. Exacto. Era eso. Y la Universidad del Estado y todo. Era imposible entrar. Claro, era muy selecto. Mi padre consideraba que la educación era un camino para ser alguien en la vida. Y me exigía... Y ahora nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que no. No, es verdad. El mensaje... Hoy tenemos elegante, ¿no? Sí. Hablé de él. Pero es verdad que la educación es tan importante. Y claro. A vos te podés sacar todo. La FIB te podés sacar la casa, la auto. Claro, obvio. Pero la educación no te la van a sacar nunca. Mirá Yulman, qué educado el señor. Mirá Yulman, qué digno. Mirá Yulman. Lindo pibe, ¿no? Ese es de ustedes. Sí. De placer. Hacete cargo vos. Yo soy vial. No tengo nada que ver con usted. Escuchá. No te hagas el pelotudo. Vialos. Vialos. Callate la boca. Mirá que te la hacemos sacar acá. Qué lindo. No te hagas el baludo. Mirá que... Se evita. Pueden mentir hasta un punto, pero hasta el baño. No se puede sostener. Ustedes mienten hasta la puerta del baño. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué generó este chico usando la bandera de los derechos humanos? Bueno, no, para mí está barba porque es la realidad. Ah, es la hipocresía de los derechos humanos en la Argentina. La misoginia, la violencia, todo se esconde detrás de ellos. Metieron a los yoclenders. ¿Qué daño le hicieron a los derechos humanos? Por lo general, el que actúa con los derechos humanos no lo dice. Es como los derechos del animal. Nadie dice, yo estoy en pos de los perros. Si no, cuando ves a alguien que mataste a un perro, lo agarrás al cogote y decís, largás a ese perro. Claro. Nada más. A mí me gustó el pedido de disculpas, que arranca con a mis compañeres. Primero, hablar el lenguaje inclusivo no te transforma en feminista, y esta es la prueba más acabada. Y pegarle una cachetada por la nuca a una mujer, ¿cuál es el lenguaje inclusivo? No, está bien. Y además... Yo puedo decir todes y te meto una trompada. No, igualmente, te das cuenta que todes, los que hablan así, son unos hipócritas. No todes, pero sí muches. Muchos son culposos, ¿no? Me van a volver lo que es. O sea, te da la sensación de que, a mí modo de ver, ¿no? Por supuesto que no se puede generalizar, pero mucho del que usa el lenguaje inclusivo para hacerse o parecer que es... Es una pos. Es culposo. ¿Por qué? Porque es, en el fondo, súper discriminador. Acá estás compensando algo, ¿no? Bueno, chicos, hay que leer el mensaje subliminar. A ver, cuando Donda le decía a los negros, no blanco, estaba discrimin... ¿Qué es una boludez? Absoluto. Estaba discriminando. Cuando la revista Gente, por ejemplo, cualquiera de ellas, no por la revista, sacaba a un vestuarita que se casaba con su novio en la tapa, es discriminar. Porque lo lógico es que a nadie le dé bola, a nadie le importa que dos hombres y dos mujeres se casen. Ahora, si lo sacás cuatro páginas, estás diciendo, miren, 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 apareció un gorila en la Gabinela Federal. Ahora, qué farsa el kirchnerismo y el feminismo, ¿no? Esto, Ministerio de la Mujer, dos billones de pesos, sigue habiendo la misma cantidad de femicidios, sigue habiendo estúpidos como esto que maltrata a gente. Una vecina de Cristina que desapareció de la busca. Hoy me contaron que hay un ministro muy bien conceptuado en el gabinete, muy bien conceptuado, que está trabajando muy, pero muy bien, y que tiene intenciones de formar un equipo aún mejor todavía para hacer de su ministerio algo más funcional y ejecutivo en un gobierno que está paralizado. ¿Y sabes por qué no puede hacer más nombramientos? No. Porque pone gente capaz, dice, mira, para esta área, yo necesito este, para esta área. Ah, tienen que dar mujeres. Todos tienen que cumplir con el... 50-50. Validad de género, claro. Entonces, está apretado porque dice, mira, yo quiero este equipo. Pero no importa que seas capaz o no. Porque estos son los tipos que yo le tengo confianza, son capaces, tienen experiencia en esto. Pero si no es mujer, no. Acá me dice Alberto, el dueño de Rosa Negra, que es único dueño. Uy, mirá, mirá. Uno ve a Baquediana, Botín, todos los días, yo pensé que... Un abrazo Alberto. Todo el día comiendo de arriba. Llámenlo a Alberto y vayan a comer, yo los invito, no vayan 20. ¿Vos me invitás? Sí, claro. Me emociono. Pero vos no me conocés. Ya hace poco me invitaste, hicimos una cena, ¿te acuerdas? ¿A dónde? Que estaba Natalia, Eduardo... Ah, ¿a dónde? El fin de año, a Marcelo. Ah, sí, no. Ah, no me invitaste, era acá. No, no, fue en Coso, no, no fue en Cange. ¿En Marcelo? No, no era Marcelo. Sí, fuimos a verte a vos. Ah, de Miraflores. Fuimos a verte a vos. Al teatro. Fuimos a Marcelo. A Miraflores, a Figata. Claro, exactamente. Sí, es verdad. Y no me diste ni un peso. No, mentira. Saqué la billetera y me dijiste no, perdón. Es el momento en que se dan cuenta que se fueron sin carpar. Sí. Le di cual valet parking, tomá para la caña y le di un anzuelo y una boya. No, yo siempre saco la billetera. Si me veo que me... Ah, no, no. Bueno, da lástima. Amagás, por lo menos. Salió un billete bostezando. Está rota, está rota. Sí, no, 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 no es así. Pero realmente, realmente, yo creo que hay que terminar con la payasada de los payasos, no de los derechos humanos. No, obvio. La payasada de los turros que usan esto para hacer guita. Esta es la gente que manda los encuentros que hace handling, que se mandan fotos. Este es a vos, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es menos que yo? Es físico, ¿eh? Tienes menos que yo y es mucho. Sí, sí, sí. Están pañales. Mirá la pata, parecen los chorros de sobra. No, no quiero. Bueno, este señor. Tomá, Débora. No, gracias, Mavi, gracias. El calzón está sucio. Si te separás de pagano... Ahí tengo un candidato. ...para no estar sola. ¿Puedo preguntarle a Débora si me subió regalo de San Valentín? Ay, chicos, yo no sé, porque el lunes pasado justo era mi cumpleaños y te me preguntaron que te regalo de San Valentín. Ah, tenés razón. Hoy es el día de los enamorados. A mí hablar tanto de mi vida privada me perjudica. Pero obvio. Pero obvio, obvio. O sea, demasiado, ¿viste? Me perjudica. Bueno, a ver, ¿me explicas por qué me perjudica? Yo ya dije, mirá, yo me casé hace unos años, no me acuerdo porque tengo mala memoria, como ocho, ponele. Mejor olvidarse. Qué horror. Y en la última nota que me hicieron, me preguntaron qué tal, qué los hijos, yo ya dije, mi pareja actual. Claro. Le dije, José, mi marido es como antiguo. No es de modé, mi marido es como antiguo. Él era antiguo. Compañero, sí. Siempre fue antiguo. Pero es muy, no me da decir mi marido, mi pareja actual, porque hablar tanto de mi vida privada no me está perjudicando. La palabra actual es fuerte igual. Estuve en ese casamiento. Si le saco la cual mejora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estuve en ese casamiento tú y yo? No, porque no hicimos nada. Hicimos un civil, mi familia. En otros dos casamientos de José. Claro, yo ya me casé varias veces. Qué fuerte, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó a mí? No. Yo estuve en otro casamiento de José. Era una truchada. ¿Me puedo ir y vuelvo tres y cuatro? No, porque si es separado, José es el director de Radio 10. Vuelvo en un ratito. No, vení, quedate, que tenés mucho que saber. Pará que Débora no sabía que era separado. No te digo que era separado. No, sí, no sabía, sabía. Un milagro es que se haya casado con una mujer tan linda. Sabía, un milagro. Mirá, se casó anteriormente, no, fuimos todos. Y Feynman era el testigo. Ah, pensé que era el marido. La vuelta a la vida. Hace falta meterse ahí. No, déjame contarlo. Fíjate la vuelta a la vida. ¿Sos celosa, Débora? No, 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 está en otra radio. Se fue. Mancilla, ya. Y el abogado, el cuyo de paz, era Barrera Sichero, que murió. Ajá. Le dio la vuelta que Dualde le había dado en la dirección de todos los requisitos civiles de la zona. Y yo, Barbera Sichero, lo conocía de que se recibió y él se volteaba a su secretaria que se llamaba Gaby. Ay, pero pará, ¿el señor está vivo? Sí, estaba vivo. Se le acaba de destruir el matrimonio. No, no, hasta recién. Bueno, escuchá. ¿Lo dinosa, vivo? A ver, espera. Uy, mirá, falleció. Bueno, pará que te cuento. No, porque esas cosas se cuentan cuando alguien ya... Sí. No, pero yo lo contaba y él me veía en pepino. Entonces, ¿cómo que? Otra vez me nombraste. Bueno. Entonces, resulta que el casamiento era típico de la andresina. Claro. Casamiento trucho, María Punta Chica. Estaba hablado ya en el registro civil. Era una parodia. Y a ver, Feynman testigo. Entonces, quitábamos Daniela Dato atrás. En el momento, en el momento que... Y medio boludo, además, en el Juez de Paz. En el momento que dice... ¿Fue válido el casamiento? No, no la parodia. En el momento que dice... Sí la ha casado con la otra. En el momento... En el momento que dice... Que dice, alguno se opone a la... Empezamos todos... ¡No, bravo! ¡Bravo! Tienes una banda de boludo. Pero eso no termina. No termina ahí. No termina ahí. Gonzalo, Figuera, todo. Uf, qué rupeado. Yo estaba el negro hoy. No, se me hizo Gonzalito. Yo estaba con el micrófono. Y entonces, en un momento, me pongo a hablar con el Juez de Paz. Que ya estaba en pedo, a media hora. Y no me olvido, nunca tenía un traje horrible marrón con chaleco marrón. Una cosa de modé. Y digo, ¿qué haces, Barbera? ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? A ver cómo creciste, ¿eh? Estaba en rollo de... ¿Y te acuerdas cuando te volteabas a Gaby? No sé. La moroncita. A ver. No, escuchá. Y empezó a relatar todo lo que le hacía y salía por los parlantes de todo el... No. No. ¡Uh! ¿Qué acuerdo? Era la pistola anuda. Era cartucho. Era cartucho el personaje de Jali Luna D. Me juro por Dios. Lo que nos hemos reído. Y después aparece esta princesa en la vida. Obvio. De semejante a todo. Y nos volvimos a casar. Superador. Y se volvió a casar. ¿Está purgando una pena, Débora? El modo en que lo estás planteando... El paraíso me espera. No. Es que nunca podíamos creer que una mujer tan bella, tan inteligente, tan linda... Todo lindo. Una vez me contó una anécdota hermosa que no sé si la puedo reproducir. Sí, todo. Que habían ido a comer con vos y con Agustín. Sí. Y le dijeron, bueno, está bien, si por alguna razón la cosa no te funciona, ¿viste? ¿No cómo era? No, así no fue. Estábamos Agustín y yo hablando por teléfono. Y le digo, si Agustín, ¿cómo ves la pareja de José? Porque somos muy amigos. La pareja de José, Débora. ¿Por qué? Es bellísima. Es inteligente. Le digo, es muy difícil estar al lado de una mujer así. Es muy difícil. Muy difícil. Le digo, mirá, si el día de mañana le va mal. Y me dice Agustín, y sí, qué sé yo. Le digo, Agustín, si le va muy mal, pero terriblemente mal, pero lo peor, va a terminar como nosotros. Me voy. Chao. Feliz envidia. Feliz envidia. Que Dios te apagado. Feliz día. Feliz día del amor. Feliz día. Amor. Amor. Te amo, Babi. Te amo.